Te pusiste bien feliz de con tenis cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Te pusiste carita de ángel y me quitaste lo mamutín Santa cachucha de veras te pasaste Yo te creí en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien acá como me pones tú Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien acá como me pones tú Me dijiste que yo era tu rorro y me cotorreté Me lloraste de forma vil A la cuenta de tres me noqueaste Y abusaste de mí Santa cachucha de veras te pasaste Yo te quería en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo, 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 yo Necesito una droga llamada tú Necesito una droga llamada tú Que me ponga bien acá como me pones tú Necesito una droga llamada tú Necesito una droga, llamada tú que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga, necesito una droga Necesito una droga, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!